El comandante está enfermo y el pueblo se encuentra mal. Se lo llevan para Cuba, donde lo van a curar. Ahí se encuentra con Fidel, un buen revolucionario, un hombre de buen corazón. Y así anda todo el mundo para curar ese tumor. El presidente está enfermo. Yo me dedico a la música desde los 12 años. Desde los 12 años empiezo a cantar con Coni Morillo en la avenida Varal. Empiezo a cantar, entro allá a la Candelaria, donde me dijo a cantar. Porque lo que te acabo de decir, imitaba a un muchachito español que era Joselito. Y por ahí me fui pidiendo reales en la calle. Le canto una canción, usted me ha regalado algo en aquel tiempo. Yo soy compositor. He compuesto, ahorita tengo una canción de Chávez, por ejemplo. Ya la compuse nuevecita y la tengo ahí. Al ministro hablé conmigo en la Plaza Bolívar. Y me dijo, te voy a llamar el lunes para que tú cantes esa canción allí en Miraflores. Porque la tienes tú. La canción que yo canto es honor al presidente. Lo recorrido que hago, lo hago entre la Plaza Venezuela, Santo Michilena, el Panteón, Santa Capilla, Plaza El Venezolano, Plaza Bolívar, donde todo el mundo me conoce porque soy muy popular. La gente ya me conoce. Ahí va Coquito Sandoval. El comandante está enfermo y el pueblo se encuentra mal.